Hola amigos, seguimos con más recetas para el proyecto FIC, descripción de la nuez y sus subproductos. En esta oportunidad vamos a cocinar un cabrito, pero yo les quiero mostrar el corte. Porque lo que tengo aquí es parte del lomo que va en la costilla. Ojo, este corte no lo venden en tiendas gourmet, no lo compré en la carnicería de barrio. ¿Qué hice yo? Le pedí a mi carnicero que me diera la parte de la costilla con el lomo, deshuesé yo, me di el trabajo de deshuesar y dejarlo así para la receta que vamos a preparar ahora. Fácil, lo piden a su carnicero amigo que le dé la parte de la costilla con el lomito, lo deshuesan y les va a quedar un producto así de hermoso y maravilloso. Ahora vamos a armar la preparación. Es un costillas de cabrito, que en este caso son del lomo, con un cremoso de trigo majado. Por un lado vamos a tirar el cabrito, vamos a tirar un poquito de aceite de oliva, que se vaya sellando. Y por otro lado vamos a hacer nuestro majado. Que son trigo majado, que yo ya tengo previamente cocido, verduras, las que tengan en casa, en este caso zanahoria y brócoli. Las vamos a tirar ahí. Y arvejas, que ya están previamente blanqueadas y esto está crudo, así que vamos a tirar eso mientras se cocina eso. Y además, como la preparación es cremoso, le vamos a dar esa cremosidad con el zapallo camote que está asado. Y nuestra salsa va a ir con un arrope de chañar, cerveza local negra. Y además vamos a ocupar del proyecto nuestro queso de cabra con nueces. Así que por aquí, chiquillos, vamos a tirar un poquito más de aceite de oliva. Y que se cocine bien eso. Por este lado vamos a ir viendo las costillitas, que se doren bien. Vamos a echarle un poquitito de sal. Ya, chiquillos, las verduras, como les dije yo, en este caso es zanahoria y brócoli crudas o las pueden tirar zancochadas un poquitito para demorar menos la cocción. Dos, tres minutos. Por otro lado tenemos las costillitas sellando. Esto ya, yo creo que ya está. Porque en lo personal a mí las verduras me gustan crocantes. Vamos a tirar nuestra arveja. Revolvemos. Vamos a salar un poquito. Y una vez que esté listo eso, vamos a tirar nuestro trigo majado. ¿Vale? Vamos a echar un poquito más de sal. Vamos a mezclar muy, muy bien. Y ya tenemos nuestro majado listo. Vamos a incorporar el zapallo para dejar listo para irnos a nuestras costillas. Yo les dije que era un cremoso de trigo majado, ¿cierto? Bueno, la cremosidad se la da el zapallo que está asado al horno y que toma un leve tono ahumado. Por eso la salsa va con una cerveza local negra, stout, con un arrope de extrañar de la zona. Esto ya está. Vamos a apagar para irnos a nuestro fogón de al lado. Está todo perfecto. Ya las tenemos selladas y le vamos a agregar un chorrito de cerveza para la salsa, para que reduzca cerveza local. Y una vez que reduzca el alcohol, vamos a ir a nuestro montaje. Le vamos a agregar nuestro último ingrediente a nuestro majado, que es nuestro queso de cabra con nueces del proyecto, que va a aportar también a una cremosidad bien, bien, bien entretenida. Así que lo dejamos ahí. Esperamos que se reduzca el alcohol. Y una vez que esté reducido el alcohol, vamos a agregar este maravilloso arrope de extrañar que nos va a armar nuestra salsa. Voy a ir al montaje del majado. Lo tenemos listo. Listo. Terminamos aquí con nuestro arrope. Vamos a probar bien si se refue el alcohol. ¡Guau! Listo. Vamos al montaje, chiquillos. De nuestras costillitas y nuestra salsa de arrope. Y vamos a terminar con un toquecito de aceite de nuez. Eso es, chiquillos. Gracias y espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Gracias.